Vale acotar que estas declaraciones del alcalde Mayor Antonio Levesma fueron más temprano. Luego de esto, él decidió hacer una huelga de hambre en la sede, la parte interna de la sede de la Organización de Estados Americanos. Él solicita, entre algunas de sus peticiones, entrega inmediata de recursos económicos que permita pagar los salarios de los trabajadores de la alcaldía mayor, detener el desmantelamiento de la institución por parte del Gobierno Nacional, así como la designación de una comisión de alto nivel de la OEA que se traslada a Venezuela para observar la situación que atraviesa. Otra de sus solicitudes fue, con preocupación, cómo es violada la Constitución Nacional y de manera particular lo que sucede con la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Nosotros le estamos consultando. Aparte de esta información, se acaba de conocer hace pocos minutos que se sumaron cinco trabajadores de la Alcaldía Metropolitana a esta huelga de hambre en solidaridad con el alcalde metropolitano.